Todo lo que tiene que ver con la parte audiovisual, una verdadera belleza. Señoras y señores, para resumir, Zack Snyder le pone su firma a una de las mejores películas de superhéroes que despegando de las cenizas alcanza maravillas en un sol incandescente de riqueza geek, acción vibrante y drama emotivo. No importa de qué lado de la conversación hayas estado, que al final del día podamos cortar con los rumores y opinar sobre una película finalizada y disponible para todos, eso ya merita un aleluya.